¿Qué es la relación entre fondo y forma? Una contraposición entre formas estáticas y formas dinámicas Una revisión de las diversas densidades cromáticas Un estudio sobre la superposición de diversos planos en el espacio Quizá un arte propio de la Bauhaus Un estudio sobre la superposición de diversos planos en el espacio